con google, digo con google que google le está acechando y cada vez más dicen que con 40% será más rápido por lo cual eso cada vez más van a ir cambiando para que tú emigres a no tener contraseña sino que un reconocimiento facial y la prueba del otro día que salimos y lo hablamos en tecnología es que para reconocimiento facial te van a decir pestaña ahora para saber que realmente eres tú o sea que eso que usted decía no va a ser posible Maribel Contreras bueno yo estoy aquí feliz porque no pero no lo parece bueno estoy aquí feliz estoy aquí feliz estoy aquí feliz porque tengo unos invitados muy especiales y especialmente Rosendo de los Santos si yo digo que tengo invitados a Rosendo de los Santos probablemente la gente no lo va a relacionar con el guachi el guachi se convirtió en un personaje importante de las redes sociales con un trabajo que causó mucha empatía y mucha alegría en el público y en el pueblo dominicano y está aquí junto a DJ Recio DJ Recio el guachi que viene con una no sé por qué pero le mando este papelito usted que sabe de mujeres el hombre busca a la mujer a los 70 años quien que tiene que mencionar antes que nada yo le voy a responder eso ahora primero vamos a encender esto porque con la voz se provoca caramba usted le ha traído más guachimane aquí no entonces esto hay que celebrarlo que estamos aquí no yo me siento contento y ha regocijado una vez vino la policía a buscar aquel que está allá yo me siento contento de estar aquí en este espacio escuchado por la gente y feliz de estar aquí con ustedes que me hayan invitado aquí a compartir con la gente a que la gente me conozca un poco más y aquí está mi compañero de siempre DJ Recio me trae obligado aquí porque es un pleito eterno con él saludo a toda esa audiencia que está escuchando este maravilloso programa y que lo está viendo también ando con el guachi cogiendo lucha ustedes no se imaginan la lucha que cojo con el guachi pero que los guachi pasan trabajo pero es que no no y más paso yo con él porque me coge prestado y no me paga pero yo lo quiero yo lo quiero él siempre sale engañado en los negocios por eso es cosa de la vida no es que se dan así mira Maribel me hizo una pregunta no es que yo sepa mucho de que de mujeres ni de cosas así de mujeres si no no todo eso que ustedes ven el que dice que sabe de mujeres es un habladorazo exactamente las mujeres si saben de hombres de hombres no porque ustedes me ven a mi con todas esas mujeres bonitas en las redes sociales eso es bulto que yo no me baile y baile porque uno baila bueno eso es bulto entonces ella me pregunta que si si el hombre busca a la mujer a los 70 años entonces yo digo que no no porque es que la mujer tampoco se esconde a esa edad si entonces no no la puede porque tú vas a buscar una gente que no se esconde entonces yo yo pienso que no que ahí se da no ya mira el amigo aquí se va guachi que tú saltas con cosas espérate no porque que son dudas que la población tiene y uno tiene que aclarársela tú me entiendes guachi ¿cómo surgió este personaje? bueno yo estaba en mi trabajo y me grabamos estuvieron a la red y por ahí se fue por ahí se fue el asunto a la gente le gustó ¿pero tú estabas en el trabajo de verdad? sí yo creo que eso fue un día yo relajando que porque lo que se ha pasado no es fácil para llegar aquí yo relajando estábamos como guachimán de los dos porque yo era guachimán también porque él me involucró ahí aquí también la revelación de los guachimán rebelión de los guachimán yo como a mí siempre me ha gustado estaba bregando con la red y la cosa y un día lo grabé bailando y lo subí conchale ese baile a la mujer le ha gustado de hecho se han desbaratado mucho el matrimonio tranquila y soltera no le diga así eso es bueno que ese matrimonio no hay que desbaratar estaba desbaratado y ya el baile a la gente le gusta que uno baile hay hombres que han utilizado el baile para conseguir mujeres en la calle que por cierto yo lo felicito porque son emprendimientos en el país yo quiero saber porque tú sabes que el baile está implicadamente en otras habilidades que tú tienes y relacionas si un hombre baila bien el amor viene bien ah no yo soy un hombre que yo yo resuelvo en la cama yo si como así espérate guachimán no no o sea que yo resuelvo cuando yo estoy acostado con la mujer yo le digo toma para que pague la luz toma para que pague el salón toma para que compre la cosa sí porque ahí es que el hombre tiene que resolver en realidad una pregunta guachi usted está hablando de que usted ha sido producto del problema en algunos matrimonios ay sí y el matrimonio suyo usted sabe lo que dicen de la mujer de guachimán ay mi madre ¿qué es lo que dicen? no porque eso es una cláusula que eso va en el contrato cuando uno entra como guachimán que si usted llega lo primero que cuando usted sale del servicio que usted llega a la casa usted no usted tiene que avisar antes de llegar usted no puede llegar y decir que llegue yo no quito yo de mi casa no uno tiene que avisar para que si hay que organizar algo en la casa se organice y la cosa yo nunca cierro la puerta de que entera por si alguien tiene que salir huyendo ahí tiene sentido que se defiende entonces esas son las cláusulas del guachimaneo que uno tiene que estar consciente y preciso de lo que le pueda pasar a uno hay una batalla que estamos luchando ahora mismo se la voy a decir aquí por favor a ver si me lo aconsejan él se casó con una mujer que lamentablemente no lo deja tranquilo donde quiera que él está eso es pleito y pleito allá se le aparece le da golpe al guachimán le da golpe lo maltrata espérate tampoco venga a llorar aquí que estamos en un programa no no es una paja pero no 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 entonces guachi si no yo yo me he casado con esa mujer una mujer de allá de San Juan y yo he sido muy maltratado yo he sido muy sufrido yo hay que hacer una campaña que ni uno más ni un hombre más si yo me gustaría que el gobierno pusiera caso en esto por lo menos en esto aunque sea por lo menos en el caso tú si de que ya las mujeres no le revisen los celulares a los hombres para que no haya problemas de que ya no se le pelee al hombre si el hombre llega tarde porque a veces uno sale a la calle y le coge la tarde en la noche en una discoteca una cosa entonces tú no vas a salir de la discoteca de ponerte a que te atraje tú te quedas ahí en la discoteca o en la casa de alguien en la discoteca te quedas ahí pues tú vas a salir a que te atraje hasta que se aclare el día entonces yo esta mujer me brinca encima si me brincó encima el último día que llegué ella dice que yo llegué tarde pues yo llegué temprano eran las 6 de la mañana a la hora que tú llegas después de trabajar después de trabajar me brincó encima que los cuatro botones de la camisa rodaron de aquí allá así y me aruñó con la mano sucia de ajo ustedes saben que el hombre que lo aruñan con la mano sucia de ajo no se le cierra yo me baño todavía y el agua me corre por los cuatro debo así de ella que están marcados ay dios mío y quedas sazonado porque se ola no se le va también pero vamos vamos a sincerar el caso es que hay ustedes tienen un alter ego tienen porque mira tú pareces al ballet parking de un restaurante que está en la Max Enrique Ebreña el gallo el gallo es el guachi y el guachi pero si ustedes pasan por ahí ustedes se lo van a encontrar a los dos de verdad ellos están ahí en vida real el ballet parking el que graba el guachi una dinámica peligrosa la misma historia así que fácil lo están acusando ustedes de robarle la historia pero mira yo quisiera no digo que el guachi de ella perdió los dientes pero déjame decirte que él también perdió un diente pero la mujer le dio un día que se lo sacó si si cayó por ahí de hecho esta oreja expuesta también me dio un tabanón que cayó la oreja por ahí y que tú estabas haciendo nada que uno se bebe su traguito y que uno habla con guachi pero usted tiene usted tiene una botellita en el bolsillo bueno ya esto no es romo esto es casi una vitamina pero yo quisiera es lo que nunca me ha querido decir a mí yo quisiera que por favor a ver si delante de usted él me dice con esa mujer tú te casaste fue por la iglesia por la de ahorita sí ah no yo me casé porque hay más esposa por error fue con ella como por error claro si yo me había llevado de mi mai yo no me caso con ella porque usted sabe que cuando la mai de uno le dicen a uno no te cases con esa mujer no te cases que te va a di mal si te casaste a los dos años estás tú con la ropa en una funda prieta de la mai tuya porque en una funda prieta tú compras todos los bultos en Amazon y la mujer te la echa la ropa en una funda prieta porque eso es lo que ofende porque las mujeres son así de especiales de ingratas ya te pasó te tocó llévate la funda claro yo no me la llevé ella me la tiró casi que cayó allá ella no tenía fuerza para levantar un botellón pero para ella tirarme la ropa en el patio cayó fuerza entonces yo quiero saber qué fue lo que pasó en qué momento el guachi entendió que él era músico y agarró su o sea ya él sabía tenía conocimiento tenía su acordeón y cómo le cayó ese acordeón al guachi uno busca su entretención en el trabajo sabe que el trabajo del guachi manejo a veces uno dispone de mucho tiempo libre cuando uno quiere ese tiempo uno que sabe si lo aprovecha leyendo un libro si mociando o si lo aprovecha durmiendo yo decidí dormir menos y me llevé mi acordeoncito para allá para el trabajo y ahí yo ensayaba y así me fui involucrando no ese que él tiene ahora porque ese está nuevo es un viejito que él tenía por ahí ¿cuál es el tiempo libre de los guachimanes? porque se supone que cuando ustedes están en el trabajo cuando no hay ladrones tiempo libre nosotros tenemos libre de tiempo libre 12 horas lo mismo que trabajamos nosotros estamos libres y si no hay ladrones si no hay ladrones ¿qué uno va a hacer? exactamente porque yo no puedo hacer maná yo no abro puertas no porque lo que yo estoy abriendo una puerta se me mete un ladrón ahí después me... no no pero con ese tirapiedra que usted tiene ahí no creo que se meta la droga ahí bueno yo tirapiedra por lo menos con eso yo me defiendo porque yo no uso arma yo no uso ¿y te contrataron sin arma? sí porque cuando yo que le haga esa historia cuando yo fui a la compañía me dijeron bueno yo lo que quería era engancharme yo aquí no aquí la arma que tenemos aquí es un tirapiedra y una chatica de rombo yo le dije démela venga yo con eso resuelvo la noche entera yo no necesito más nada yo no necesito más nada y yo no uso arma porque ustedes saben que a los guachimanes nos cobran los tiros no reales yo no sabía ese chico ¿en serio? y nos descuentan los días que faltamos también a trabajar entonces sí como a uno le descuentan los tiros yo dije no yo no voy a usar escopeta porque si se mete un ladrón y yo le tiro tres disparos y lo fallo tengo que pagar eso de balde el otro día se metió un ladrón allá y tírale tírale no yo no le tiraba y es fácil tengo que pagar cada tiro y si fallo son de los cuartos míos mira guachi ella quiere que tú le di un consejo que ahorita me dijo fuera del aire que la aconsejara en algo ¿qué debe hacer una mujer en estos tiempos para amarrar a un hombre? me preguntó ella ella tiene esa inquietud bueno sí porque me dicen que ella está soltera te digo de antemano que para tú amarrarme a mí no tienes que hacer nada yo me amarro solo yo me amarro solo eso es a mí si tú quieres conmigo usted empieza tú me dices guachi pero trae la ropa para lavártela y tú me lavas la media me vas lavando los pantaloncillos yo te llevo tres pantaloncillos yo te llevo dos pantaloncillos de tres que yo tengo y tú me das dos te quedas con uno allá y así chin a chin yo la ropa se va porque sé que los hombres caemos en los ganchos trae la ropa para lavártela y uno la va llevando chin a chin y se va quedando una franela allá y se va quedando un pantaloncillo yo tengo una tuya sí hasta que de repente uno está mudado allá pero si tú quieres amarrar a un hombre ahora mismo tú haces así te baña bien como todas las mujeres siempre se bañan de noche el hombre que le da más brega bañarse el hombre todavía a las dos de la madrugada y a las una está paseándose ahí sin bañar en la casa el hombre trata a su cuerpo como si fuera un traste un plato una cuchara que lo friega si lo va a necesitar si entonces tú te bañas te pones tu pantaloncito corto bien sexy te echa perfume en el cuerpo entero por ahí también Maribel pero claro hay que echarse por ahí porque ella me hace señas por todo el cuerpo entero yo dije entonces después que tú te echa tu perfume en el cuerpo entero y te baña y te pones tu pantaloncito corto entonces tú te vas para el banco y le haces una transferencia al hombre eso amarra a cualquier hombre se enamora de Juan la ropa interior la está el hombre lavando al otro día y tendiéndola a él y con un mandril que dice la mejor mamá del mundo claro por eso fue que él escribió el tema el tema nuevo que tiene que se llama el té el té el té ok sí porque ahora hace un tiempo para acá ya la cosa cogió forma él hace guachimán de día y de noche hace picoteo fiesta y eso sí yo me oculto de hacer mucho picoteo sí no por cierto yo voy a dar el número pero estamos llenos ahora en diciembre 829-980-2694 pero se le hace un espacio sí a las 50 primeras personas que llamen nosotros le hacemos espacio sí pero estamos llenos 829-980-2694 sí estamos llenos pueden ir buscando su lápiz de heja y anotando el número ahí lo que uno va sí pero que estamos llenos que se sepan como que dice el último sí usted sabe que las mujeres no se sanan ahora mismo con nada tú le puedes dar la pastilla que tú le des no todas la gran mayoría ok no son todas tú le puedes dar la pastilla que tú le des y lo que calma a las mujeres ahora mismo el té deposité el mejor té del mundo sí y dice así el mismo guachi las mujeres dicen yo no sé qué es las mujeres dicen yo no sé qué es pero todos los días yo quiero de ese té pero todos los días yo quiero de ese té a la suegra mía la azúcar le subió yo le di de mi té y se le bajó yo le di de mi té y se le bajó cuando mi mujer no me quiere ver cuando mi mujer no me quiere ni ver yo le doy un traguito de té deposité yo le doy un trago de té deposité el té que le gusta el té que le gusta a las mujeres te deposité el té que le gusta a las mujeres te deposité eso le quita el famoso dolor de cabeza te deposité eso es la calma te deposité la pone contenta te deposité le quita todos los problemas te deposité pero yo te voy a decir que son unas mujeres yo necesito que me depositen también y yo también también es bueno que la mujer tome en cuenta que el hombre yo diría que el hombre es el sexo débil de la sociedad que el hombre también necesita que le regalen en su cumpleaños no pantaloncillos ni media el hombre le puede regalar su ramillete de flores envueltos de a dos mil como hacen con la mujer y el hombre es un pájaro digo un ser que hay días que uno amanece así como cabibajo como con el ánimo en el suelo como así que uno quisiera encontrar a alguien que lo agarre de la mano y le apriete la mano y lo abraza y le diga toma esta tarjeta con cien mil pesos me resuelve si todos soñamos conmigo claro y después de ahí entonces te deposité si después que tú le dices te deposité entonces yo le dices te voy a buscar te voy a buscar si porque ya se resolvieron todos los problemas es un interés exactamente bueno no se están interesados dando y dando bueno Guachi y DJ Recio gracias gracias por venir gracias por llenar esta cabina de alegría y de ingenio gracias a ustedes por invitarnos aquí nos sentimos súper contentos esperamos que se repita la visita otra vez vámonos con te deposité para decir adiós muchas gracias a ustedes de verdad que sí el té que le gusta a las mujeres te deposité el té que le encanta a las mujeres te deposité eso la pone contenta te deposité la relaja relajadita te deposité la pone relax te deposité la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.